Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Nos encontramos a Metac de Semana, día miércoles 23 de noviembre. Yo espero que estés agradecida, pero sobre todo contenta con el Señor, porque nos regala una nueva oportunidad para comunicarnos con Él a través del estudio de su palabra. En cierta oportunidad el poeta arruso Yepkeni Yeptusenko dijo, la vida es un arcoiris que incluye al negro. La meditación de hoy trae por título, Ante las paradojas de la vida. El versículo nos dice, no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no, nos desanimamos. A su tiempo, cosecharemos. Galatas 6.9 El mundo que nos rodea está lleno de paradojas. De esto se dio cuenta a Keck Keck, el autor del poema Los Mandamientos Paradójicos, que colgaba de las paredes del hogar de niños de Teresa de Calcuta. Y no es de extrañar, su contenido es tremendamente inspirador hacia lo bueno, a pesar de lo malo que nos rodea siempre a todas. Sus versos dicen así, Hay mucha gente ilógica, poco racional y egocéntrica. Aún así, ámala. Si haces el bien, te achacarán motivos egoístas encubiertos. Aún así, haz el bien. Si prosperas en la vida, harás falsos amigos y verdaderos enemigos. Aún así, intenta prosperar. El bien que haces hoy, mañana habrá caído en el olvido. Aún así, haz el bien. La sinceridad y la franqueza te hacen vulnerable. Aún así, sé sincera y franca. Las mujeres y los hombres más grandes, de grandes pensamientos, pueden ser tiroteados por las mujeres y los hombres más pequeños, de ideas más pequeñas. Aún así, piensa en grande. La gente prefiere a los perdedores, pero solo sigue a los ganadores. Aún así, lucha por los perdedores que tú elijas. Lo que te ha llevado años construir, puede destruirse de la noche a la mañana. Aún así, construye. Aunque los demás realmente necesiten ayuda, puede que arremetan contra ti cuando se la ofrezcan. Aún así, ayuda a la gente. Da al mundo lo mejor de ti, y te escupirá en la cara. Aún así, da al mundo lo mejor de ti. Es duro vivir en un mundo en conflicto, pero esa es nuestra realidad. La gran controversia entre el bien y el mal es tan real como la vida misma, y lo seguirá siendo hasta el fin de los tiempos. Pero aquí, y ahora, tú puedes ser una influencia para el bien que dé una pequeña victoria, aunque sea en una sola batalla, al bando de Dios. Actuando inspirada por Él, conectada con Él, positiva como Él, agradecida, esperanzada, llena de fe y valor, marcarás la diferencia. No te dejes convencer por esa gente derrotista que cree que todo el mundo es malo y que las circunstancias no se impiden ser íntegras. Por muy paradójico que pueda ser a veces, el bien es posible en medio del mal. Sé tú esa posibilidad. Ha llegado el momento de enviar saludos de cumpleaños. Un saludo especial llega hoy para Patricia Muñoz Peña, quien vive en Medellín, aquí en Colombia. Le saludan sus padres, su hija, su hermano y la familia Belén Aliadas. Shirley Cárdenas, ella vive en Barranquilla, también está de cumpleaños. Le saluda a su amiga y hermana en Cristo, Delcy Martínez. Un saludo especial para Araceli Lazo, de parte de su amiga Miriam, quien vive en Ñaña, Lima, Perú. A nuestro correo también llegan saludos. Saludos para Lilia Morquecho, quien vive en Tepit, en Nayarit, México. Saludos desde Puerto Colombia a Jennifer Trujillo, de su amiga Ibérica. Muchas bendiciones para todos y recuerda que te estaré esperando el día de mañana. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!